El jueves, los habitantes de Tecpan amanecieron con la sorpresa de que el ayuntamiento colocó semáforos en el crucero del Hasta Bandera y en el cruce conocido como Corea, con la idea de agilizar el tráfico vehicular en la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo. Por tal motivo, Canal 6 salió a las calles a preguntar a la ciudadanía, ¿qué opina usted de la colocación de semáforos en Tecpan? Y estas son las respuestas en el sondeo de hoy. Los que se colocaron aquí en Tecpan. Los semáforos que se colocaron en Tecpan. No, pues muy bien, sí, muy bien. ¿Están ayudando? Sí, está ayudando mucho. ¿Considera usted que van a ayudar bien? Sí, estamos considerando bien, mucho bien. Muchas gracias. Pues también por una parte, pero por otra, primero hubieran desalojado lo que es la reforma. ¿Considera que hace falta algunas otras acciones? Sí, la verdad sí. ¿Consideran que van a servir para la vialidad? Sí, para la vialidad, sobre todo sobre la reforma, que está bien complicado. ¿Usted qué sirven en estos semáforos que colocaron? Pues la mayor parte sí, porque se ahorra un poco más de tráfico, pero a la vez no, porque no nos coordinamos todavía. Pero sí, lo que necesitamos aquí, lo de la urban, que nos ocupe en esta área, porque no le echo la culpa a los tránsitos ni a los usuarios, se quedan donde sea y ya uno tiene que recoger su pasaje, así que nos tenemos que parar automáticamente. No puedo estar carrereando a los pasajeros para que les suban, al rato se me caen y es un problema para mí. ¿El semáforo que se colocaron, cree que ayuden? No, pues sí, están ayudando bien. Nada más que aquí los, esos que andan vendiendo acá, están muy mal, ¿no? O sea, que dicen que se debe desalojar la calle reforma. Exactamente, para subir y bajar pasaje, yo es lo que opino, nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que la intención del señor presidente municipal fue una muy buena intención, yo creo que únicamente habría que ajustarlos un poquito al flujo de vehículos que pasan por el lugar donde están situados, pero la intención fue buena y creo que eso hay que aplaudírselo al presidente municipal. Pues es muy rápido la cosa, hay mucho tráfico y no alcanza uno ni a pasar. ¿Está trabajado? Lo que pasa es que aquí no tenemos educación vial y tiré y ese semáforo, ahorita va a ser muchos problemas, pero al amor, al amor, entramos bien con eso. Muy bien. Las respuestas reflejan que los conductores están de acuerdo con la colocación de los mismos, pero también la necesidad que hay de que las autoridades combatan otros problemas que también afectan a la vialidad en la cabecera municipal. Y usted, ¿qué opina? Para Canal 6, Rodolfo Balades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!